Jornada sexualidad universal, mesa redonda, discapacidad y asexualidad, con la participación de personas con discapacidad física, intelectual y enfermedad mental. Ahora mismo somos un grupo de compañeros, algunos amigos y únicamente queremos dar nuestro testimonio en primera persona, porque lo vamos a contar lo nuestro, no lo de nadie, de nuestras relaciones, nuestra sexualidad, nuestras parejas si las tenemos, matrimonios si los hay, hijos, lo que sea. Entonces aquí va a ser espontáneo, el que quiera intervenir cuando quiera, que pregunte lo que quiera y sin ningún problema, vamos. Entonces no sé si alguien quiere empezar, si alguien se ve dispuesto o qué hago. A ver, sí, perfecto. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Y tuve una incontinencia urinaria, fue un festival. Y a partir de ahí dije, bueno, ya definitivamente se te ha acabado. Y luego conocí a una persona de mi barrio en la que no había ninguna urgencia genital, en este caso. Y ahí fue uno de los grandes descubrimientos que para mí han significado en lo que representa la sexualidad, que es el beso. Yo recomiendo a la gente que se bese más y mejor y más largo y que exploren bocas y recovecos. Para mí esto fue un descubrimiento increíble. Para mí el beso era un mal menor que hay que pasar para llegar a la parte genital. Claro, cuando tú descubres que con un beso puedes conseguir placer mutuo, se te rompe el esquema. Pero es que a partir de aquí empiezan muchísimos más descubrimientos. Porque a partir de aquí descubres la piel. Y descubres que puedes estar en la calle tocando la piel a una persona y puedes estar haciendo el amor con ella. O puedes estar planeando un fin de semana y tres días antes y ya estás haciendo el amor con esa persona. Claro, todos estos aprendizajes también los hay que ir asimilando. En mi caso los fui asimilando. En el camino me encontré parejas con las que evidentemente no había feeling. Y eso es así. Cosa que yo es una cosa que también defiendo. Es decir, por eso en nuestro modelo tenía que haber la reunión de expectativas. Porque hay una cosa que se llama feeling, que se llama química. Yo personalmente no puedo pretender que todo el mundo me desee, que todo el mundo me sienta feeling conmigo. Entonces hay una parte que tiene que ver con ese feeling que es una cosa que no sé cómo se llama. Y no sé si se puede enseñar ni si se puede aprender. Pero que en cualquier caso es poderosa y es bonito y es bueno enseñar, o sea, aprender. ¿Qué siento yo con esta persona? Yo he estado teniendo relaciones sexuales con personas con cuerpos maravillosos y estaba pensando en la lista de la compra. Y es así, o sea, pero es que es como cualquier otro tipo de relación sexual. Y lo que sí por último quiero acabar, porque tampoco quiero monopolizar, es una experiencia que tuve, que he contado en la presentación con una persona que empezamos de manera muy básica. Y empezamos, los dos teníamos ganas de explorar nuevas formas de sexualidad. Y que esto luego descubrimos que era una cosa llamada tantra. Y que tiene que ver con el no hay tiempo, no hay espacio, no hay fin. Simplemente hay el aquí y el ahora. Y cuando tú encuentras una persona con la que estás fluyendo y descubres y vas analizando y vas descubriendo, y llega el día, que es el que yo contaba antes, que sin tocar a esa persona, con la mera respiración, a dos centímetros de su cara, llegamos los dos a un momento extático, ahí se te cambia y se te derrumba todo el concepto de sexualidad, de placer. Ahí son conceptos que ya se pierden. Y entonces a raíz de ahí, pues, me digo por escribir un libro para explicarlo. Y a raíz de ahí, pues, estamos donde estamos. Porque a raíz de ahí conocimos a María y empezamos todo este proyecto. También os quiero decir una cosa. Esto no acaba nunca. O sea, esto de que soy un experto y tal, eso para nada. O sea, el trabajo es un trabajo permanente, es un trabajo diario y hay unos días que sale y hay otros días que no sale. Por tanto, para mí la lección es el concepto de presencia, de estar presente en aquel momento con aquella persona, bailando con ella, que es el modelo que también hemos querido desarrollar en Tandem Intimity. Es un baile. Y entonces, cuando no hay prisas y cuando es solamente dejarte bailar, tú te tomas un vinito y ahí pasa lo que tiene que pasar. ¿Sí? Bueno, aquí lo dejo. María Contala. No, 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 no. María, María, María. No, 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 no. Va, 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 María. Va, María. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora voy a hablar yo, yo soy Monse. Yo me voy a contar también mi experiencia personal. Yo tengo ya una edad y esto es importante para que me ubiquéis que cuando yo empecé a sentir que era una persona que tenía sexualidad, era una época donde todo estaba mucho más escondido, no era como ahora. Yo lo descubrí pues ya con 14 o 15 años porque ya se habían preocupado de escondérmelo, de que yo no me diese cuenta que tenía derecho como todas las mujeres a que me gustara un hombre, a disfrutar. Pero bueno, yo no era tonta y llegó un momento en que dije, yo también quiero ser como las demás, quiero tener orgasmos, quiero saber lo que se siente al besar, lo que es tener una relación, sufrir por amor, lo que sea. Entonces empezó una lucha muy dura porque claro está, tus padres que te quieren proteger, ¿dónde va mi niña a liarse con ningún tío? Por Dios, lo que se puede liar aquí. Y tú ahí intentando decir, no, no, yo quiero estar en el mercado como todo el mundo porque soy una mujer. Entonces bueno, lo primero que tuve que luchar es sentir que yo valía y que era igual que cualquier mujer. Entonces tuve que ponerme una venda en los ojos y olvidarme de todo ese estereotipo de mujer estupenda que salía en la tele, en los anuncios y en todos los sitios. Porque si no, mi autoestima no servía para nada. Entonces yo dije, bueno, no, esas eran así pero yo soy de otra manera. Y entonces yo dije, lo obvio. Luego también empecé a pensar y dije, bueno, a lo mejor no tengo un cuerpazo, no estoy estupenda y tal, pero tengo otras armas, ¿por qué no las voy a utilizar? O vamos a desarrollarlas. Y después también me dije, ¿y por qué yo me tengo que relacionar con personas también con discapacidad? ¿Me relacionaré si me gustan? Si no, ¿por qué? Y entonces, bueno, pues dije, a por ello. Entonces bueno, yo conocí a mi marido que no tiene ninguna discapacidad. Yo quería estar con él. Y fue también una lucha dura porque ahí también me encontré con el obstáculo de la familia. Ya no solo mi familia, que le parecía impensable que yo pudiese estar con una persona sin discapacidad. Porque eso quiere decir, este va a aprovecharse de ti, a dejarte tirada y a verte saber qué. También con la familia de él. ¿Dónde vas con eso? ¿Qué vas a cargar? Tú sabes lo que estás haciendo. Pero bueno, se consiguió. Él y yo, además, antes de casarnos nos fuimos a vivir juntos. Encima, antes de casarnos también tuvimos una hija. Bueno, que yo era la catombe, claro. Uy, la coja, ¿dónde va con la hija? Os estoy hablando del año 81-82. Mi hija tiene ya 33 años. Entonces, claro, yo salía por la calle embarazada. Me miraban como un fenómeno paranormal. De hecho, incluso había gente que se acerca y me decía, ¿cómo te has quedado embarazada? Iba a decir algo muy fuerte, pero me lo callo. Me iba a decir, pues, ¿cómo tú con él? Porque, ¿cómo puede ser? O lo típico. Ah, pero, ah, ¿tienes pareja? O ya cuando me casé, estás casada, claro. ¿Y qué discapacidad tiene tu marido? Bueno, a lo mejor tiene alguna que yo no la he encontrado, pero de momento ninguna. Es que, de verdad, ¿eh? Esto era constante. Una lucha de... Y yo, pero bueno, ¿por qué por ser discapacitada me ponéis, me estigmatizáis? Tengo que tener una pareja discapacitada. Me he debido quedar embarazada por arte del Espíritu Santo. Y yo, pues, digo, ¿por qué? Entonces, bueno, pues ya está. Yo tuve a mi hija. Fue muy duro criarla, porque, bueno, no es lo mismo. Tenemos que ser realistas, tenemos una deficiencia. Pero, bueno, es cuestión de asumirlas. Y poniéndola. Luego, lo que sí me di cuenta es que yo había pasado mucho. Y yo como que quería intentar que otra gente no tuviera que luchar tanto. Que esto se acabara un poco. Entonces, ahí ya me metí mucho en la lucha. Conseguí hacer un corto que se llama Realidades Ajenas sobre la discapacidad y la sexualidad. Porque me di cuenta que a través del tema audiovisual se llega a mucha gente. Entonces, lo hicimos donde había testimonios reales de personas de discapacidad y discapacidad. Lo hemos proyectado en muchísimos sitios. Y es verdad que mucha gente que no tiene ninguna discapacidad, cuando se les explica o se les cuenta, dice, ah, vale. Nosotros pensábamos, yo qué sé, que no se os podía tocar o que erais radillos o cosas de esas. O sea, entonces, todavía hoy en día esto tiene que salir a la luz. No es que a nosotros nos gusta hablar de nuestra vida sexual. No, ni airarla. Pero es que si no la visibilizamos, seguiremos siendo bichos raros. Y estamos hartos. O sea, si yo quiero liarme con una persona, tengo el mismo derecho que todo el mundo y no tienen por qué verme ni como un bicho raro ni nada de eso. Y esa persona a la que a lo mejor yo le puedo atraer o le puedo gustar, también tiene que tener una información y saber que no me rompo porque me toques. Que no me voy a caer o que no me va a dar ningún jamacuco. Entonces, yo ahora mismo estoy mucho en la lucha de que esto se ve si lo hice. Esta jornada me parece estupenda porque se aprende mucho. Yo sigo aprendiendo porque yo tengo una discapacidad concreta, viví unas situaciones concretas, pero hay muchas discapacidades y muchas cosas. Hoy, por ejemplo, me ha parecido genial conocer lo de la asistencia. Ojalá en mi época la hubiera tenido. De verdad que me hubiera evitado mucho de esto. Y bueno, no quiero ya enrollarme más que estáis un poco cansados. Si queréis hacer alguna pregunta, pero vamos, sobre todo, o sea, de verdad, para las mujeres no es un tópico, es verdad. Para las mujeres nos es todavía más difícil normalizar nuestra vida sexual. La mujer que está con un hombre con discapacidad lo asume mejor. Tiene el rol de cuidadora y no le importa tanto. Y para la sociedad también lo asume mejor. Ya que un hombre se junte con una mujer con discapacidad es un poco más difícil, ¿no? Y sigue pasando. Pero de verdad, o sea, no pasa nada. O sea, si os gusta un tío, aunque no tenga discapacidad, esté estupendo, pensar que os lo podéis conseguir. Si no ha pasado la vida, pues para una noche, ¿qué más da? Pero amo, que se puede. ¿Algún chico que se atreva? Que me parece a mí que todos hablamos chicas. Ah, ¿quieres preguntar? Pregunta. ¿Y el documental que has dicho, cómo se llama? Realidades ajenas. Está en YouTube. De todas formas, cuando terminemos de intervenir todos, vamos, saco las preguntas que queráis. Y que se realice un diálogo entre todos, para que podamos aprender todos unos de otros. ¿Se anima a algún chico, como digo yo? Me animo. Es que solo queda... Ah, no, que también... Vale. Buenas tardes, ¿se me escucha? Vale, estupendo. Bueno, yo soy Paco Molina. Tengo una tetraplegia. Y bueno, pues cuando he visto que el amigo, que también es tetraplegico, pues tomaba la palabra y digo, vaya, me va a cagar mi discurso. Va a ser... Pero bueno, va a resultar que no. Que va a ser complementario. Muy complementario. Además, estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado. Y bueno, yo iba a contar, bueno, lo que voy a contar, voy a contar mi historia. Porque no puedo meter en el saco a toda la paraplegia y a toda la tetraplegia. En ese sentido, pues a cada uno nos van las cosas, pues de una manera, ¿no? Bueno, yo soy Paco Molina, tengo 50 años. Tengo pareja establa desde hace 8 años. Mi mujer es una negra guapísima, 15 años más joven que yo. Tenemos un niño concebido de modo natural de 6 años, un mulato guapísimo. Y bueno, esto es un poco empezar por el final. Vamos a retroceder. A los 21 años, bueno, yo era un chaval normal. Imaginaos a los 21 años que tenemos todas las hormonas, pues, rebotadísimas. Y me considero, pues, un chico, bueno, pues dentro de los parámetros de la normalidad. Resulta que un año después de hacer la mili y visitando a un amigo de mili en Gijón, tuve un accidente del cual, en el año 85, del cual, pues, quedé tetrapléjico. Salí un año después del hospital prácticamente sin información, sin conocer mi cuerpo. Y, bueno, un poquito de teoría de lo que me pasa, lo vais a entender enseguida. Es que, bueno, pues, de la lesión, donde tienes la lesión, en este caso es una lesión alta, una lesión cervical, hacia abajo, pues, se pierde toda la sensibilidad y la motricidad en lesiones completas. Con lo cual, pues, bueno, aquí vemos, a las piernas no les pasa nada. Pero no se mueven. ¿Por qué? Porque no le llegan los impulsos del cerebro. Llega el cerebro, manda un impulso, pero se corta donde está la lesión. Entonces, todo lo que hay por debajo de la lesión, pues, deja de recibir órdenes del cerebro y no funcionan. De modo que a mí, pues, no me funcionan los dedos, me funcionan un poco los brazos, pero por la parte de encima tengo un poquito de sensibilidad, pero por esta parte de abajo ya no tengo, y del pecho hacia abajo, pues, no tengo ni sensibilidad ni motricidad. Del mismo modo que a las piernas no les pasa nada, pues, a los genitales tampoco les pasa nada. El problema está en que la cabeza no los controla. Entonces, los genitales, en mi caso, sí que responden al tacto. Yo juego con mis genitales y mi genital, pues, responde y actúa y, bueno, pues, va tomando forma una erección. Pero, ¿qué sucede? Pues que la erección no solo forma parte de los estímulos táctiles, sino que también, pues, bueno, pues, todos los impulsos que envía el cerebro, todas las excitaciones que se alcanzan por lo que estás viendo, por lo que estás oliendo, todo eso llega al final a donde está cortado y no pasa. Entonces, en mi caso, siempre repito, en mi caso, pues, la erección no es duradera y entonces, pues, no era suficiente, no es suficiente como para tener una relación completa. Sin embargo, bueno, pues, yo no sé si lo que está por encima de la erección, no sé si es que se hipersensibiliza o es que simplemente nosotros le prestamos más atención. Y, claro, o sea, a mí, que juegues, si lo hemos visto en Intocable en la película, pues, es cierto, ¿no? O sea, toda la parte que queda, todo el residual que sí que se salva de la lesión, pues, nos encanta el poder sentir, ¿no? He de decir que hoy día, vamos a seguir por el principio, por... No me voy a remontar todavía a lo que había. Yo solo sé que cuando salí del hospital, yo no conocía mi cuerpo, a mí nadie me había contado nada, pues, no tenía más remedio que, bueno, pues, hablando con las personas y yo mismo con mis habilidades, pues, ver lo que pasaba con mi cuerpo. Pero no tenía suficiente habilidad como para poder hacer una masturbación y ver qué es lo que pasaba. De modo de que, bueno, prácticamente, pues, a esto hay que sumar un rechazo que me venía con... No sé, psicológicamente yo no estaba preparado ni siquiera para intentar ligar. Yo tenía una frontera mental que, bueno, pues, con el tiempo cayó, pero hubo que esperar años para eso. Bueno, mi primera relación fue fruto ya de haberme independizado de la familia ocho o nueve años después. Hasta ese momento yo no tuve ningún contacto sexual con mujeres y ni siquiera, imaginaos, no podía ni siquiera masturbarme. O sea, imaginaos cómo podía estar la cabeza todo ese tiempo. Habían temporadas en que no te podías quitar el sexo de la cabeza de ninguna manera. Y corroboro lo que dice ella y la compañera, ojalá hubieran estado estas asociaciones. Entonces, porque habría sido un descanso muy grande, ¿no? Entonces, bueno, mis primeras relaciones fue con una chica tetrapléjica y digamos que fue muy fácil el acercamiento porque los dos teníamos un problema similar. Ella hacía poquito que había tenido un accidente también y entonces, pues, nada, nos dedicamos a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y desde entonces, bueno, aquello fue ya abrir la lata y, bueno, pues, después de aquella relación, pues, prácticamente iban cadenando relaciones de manera que, bueno, pues, en fin, me sirvió un poco para recuperar el tiempo perdido, ¿no? En los años 90, el tema de tener relaciones sexuales completas, o sea, utilizando el pene para la relación, pues, no había más remedio que acudir a los fármacos. Pero entonces el fármaco que había era la papaverina, que era un vasodilatador que actuaba pinchado en los cuerpos cavernosos del pene, o sea, que ya empezábamos mal, ¿no? Si tenías que empezar ya viendo como tu pareja te pegaba un pinchazo en el pene, aunque no sintieras el dolor, pero, bueno, es desagradable verlo en la vista, ¿no? Te lo puedes imaginar, dolía más que sintiéndolo, ¿no? Y, bueno, aquello, el problema que había era que, bueno, tenías que acertar con la dosis junta, justa, porque si faltaba dosis, pues, no llegabas a terminar la relación. Pero es que si sobraba, pues, te creaba un priapismo que, si a las tres horas eso no bajaba, había que irse al hospital a que te sacaran la sangre de alguna manera, ¿no? Porque se te podía caer el pene al suelo, vaya que podías, pues, eso, tener una gangrena. O sea, todo esto cambió a partir del año 2000 cuando salió el Viagra, que, bueno, la verdad es que no me puedo quejar, o sea, el resultado con el Viagra fue espectacular, ¿no? Podía mantener una relación completa, no solo eso, sino que además yo, y digo yo, porque luego lees estas estadísticas y resulta que el 90% de los paraplégicos o tetraplégicos no pueden llegar a eyacular. Pero, bueno, pues, para mí ha sido milagroso. Podía eyacular, claro, el orgasmo no se sentía como ese gustito que da en la punta, pues, eso no llegaba. Eso no llegaba, pero claro, se te acelera el corazón, se te acelera la respiración, sudas por todos los lados. Y, bueno, cuando te llega el orgasmo, pues, el espasmo en las piernas es brutal. Y, incluso, yo sé cuando me llegará la eyaculación porque siento, además, así, fijaos a ver si os pasa la próxima vez que tengáis un orgasmo, pensáis en mí, ¿os acordáis? Y, a ver si notáis un sabor como metálico en la boca, porque yo sí que lo noto. Entonces, seguramente, claro, o sea, es un compendio así de sensaciones que, bueno, claro, la mayúscula y la más brutal es el placer que da en el pene. Y yo, al no sentirlo, sí que noto los otros efectos. El problema del Viagra es que a mí me dan todos los efectos secundarios, terciarios, cuaternarios que puedan tener. Me dan dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, no puedo expulsar gases y, en fin. He de decir que en mis relaciones sexuales, entre los efectos secundarios que me da, que, bueno, al final luego paso 24 horas fatal y eso, pero no me importa, y a mi pareja tampoco, la filosofía penecéntrica la hemos descartado completamente. Utilizamos la boca, los dedos, los hombros, las orejas y todo lo que tenemos a nuestro alcance para darnos placer. Y diré que el tema del pene, pues, en un 80% de las ocasiones se queda aparcado, ¿no? Nos damos placer simplemente sin pensar en el pene y, bueno, pues, eso me va muy bien. Y, bueno, vamos a dejarlo aquí porque, luego, podríamos hablar mucho tiempo, pero, bueno, gracias. ¿Tienes al lado a Carlos? ¿Se llamas Carlos? Marcos, perdón, Marcos. Déjalo aquí y lo juntamos, que seguramente sí. Hola, Marcos, gracias por estar aquí. ¿Me puedes contar? ¿Tienes novia? Eh, no. ¿Y te gustaría o has tenido alguna vez? Eh, he tenido, sí. ¿Y cómo te ha ido con ella? Bien. ¿Qué has hecho con ella? ¿Has salido al cine? ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho? Bueno, pues, no, no, pues, no salimos. ¿No salías? No. ¿Pero qué sabéis, en casa? ¿Qué hacíais? No nos veríamos de vez en cuando en ocio y ya está. ¿En la asociación? Sí. ¿Y ahora tienes amigas? Sí, muchas. ¿Y te gusta alguna chica? No. Mejor va a ti, menos problemas. ¿Quieres contarnos algo de ti? No. Pues nada, ya está. No te voy a hacer pasar un mal trago. A ver. Hola. ¿Puedo? ¿Puedo? Espera, espera. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Llanos. Estoy aquí principalmente porque todas las historias que os han contado a lo largo del día han sido historias heterosexuales y quería haceros llegar la idea porque parece que es algo que no existe que también hay una sexualidad homosexual dentro de la discapacidad, tanto física como sensorial como intelectual y un poco era visibilizar eso, que parece que, lo comentaba la compañera esta mañana cuando me preguntaba parece que es una cosa que no se da, nos parece que es normal que los discapacitados tengan sexo pero siempre que sea heterosexual, el otro es como que para que nos vamos a preocupar de esto, no? y en mi caso yo tengo bastante autonomía, si bien es cierto que hay personas con discapacidad que tienen muy poca autonomía independiente de la familia, para lo más básico me refiero a vestirse, lavarse, comer es muy complicado cuando la persona está en la situación hacer llegar a los que tiene alrededor que su deseo es distinto, porque como se lo van a dar, es algo que ya, si es complicado que tu madre o tu padre te acudan a un servicio como el de ellos para conseguir un asistente heterosexual pues imaginaos si encima es homosexual, es muy complicado, en mi caso además lo se ha dado porque yo la discapacidad me sobrevivió después, me sobrevivió cuando yo tenía una una situación sexual establecida, digamos pero se que es cierto, porque me lo ha comentado, gente que le ha pasado, sordos o chicas cuando, cuando tienen una discapacidad y se entera alguien de que son lesbianas, les preguntan, o piensan o dicen, encima es que lo dicen, porque es igual que lo digas es que pobrecita, como no encuentro un novio, pues por lo menos se entretiene, quiero decir, y esto es así, cuando yo caminaba, me decían, como le decían, si eres guapa, o sea, hasta ahí llega la, la poca mentalidad de algunas personas, que parece que es todo lo que sabe de ahí, y un poco pues eso, simplemente hacer patentes, es la situación que se da, y hay más casos de los que nos parece. Hola, me llamo Susana, soy hace 24 años seropositiva, y mi vida sexual ha sido siempre con personas seropositivas, porque, claro, decirle a una persona que no sea UDH, pues, claro, o se lo dices, y si se lo dices salen corriendo, porque, claro, ¿cómo se van a poner el preservativo? por favor, y si no se lo dices, si le pasa algo, entonces, hasta hace 24 años, bueno, siendo seropositiva, hace 3 años, cogí el cáncer de mama, entonces, mi líbido ya se bajó abajo, ¿no?, porque empecé ya a verme ya como un pequeñito, como ser un pequeño monstruito, ¿no?, de verme de mi pecho izquierdo, que era una prótesis, y decía, Dios mío, no tengo bastante con ser seropositiva, que ahora también tengo que cargar con lo del cáncer, pero bueno, es que soy muy nerviosa, perdonarme, empecé a saltar el tabú del cáncer, gracias al calendario que me propusieron las mujeres del CERMI, ellas son las culpables, que me tocó salir, me tocó salir con Luis Bañó, el presidente de Hemofílicos, y bueno, cuando yo ya me vi ahí, bueno, en bola picada, dije, Dios mío, que me puede pasar ya más, ¿no?, pero fue, la verdad que a mí me ayudó ahí a saltar la barrera esa que yo tenía de verme cuando yo me desnudo y me veo, me veo el cáncer, ¿no?, porque claro, el VIH es oculto, el VIH si lo quiero decir lo digo, y si no lo quiero decir, no lo digo, pero el cáncer está ahí, pero bueno, ahora hoy por hoy no tengo pareja, la última pareja falleció hace tres años, y de momento estoy tranquila, ¿no?, de momento no quiero tener nada, ¿no?, es que es, ya te digo, es que se me ha bajado todo, todos los niveles, me imagino que cuando ya acabe con la quimio oral, vuelvo otra vez a ser mujer, bueno, soy mujer, pero no una mujer, a sentir una sexualidad con un hombre, ni nada, ¿sabes?, pero bueno, espero que el testimonio que estoy dando para personas que estén pasando por cáncer o esto, que les sirve de alivio, ¿no?, que es enfrentarte a los miedos, a las dos enfermedades que son ocultas, como es el VIH y el cáncer, y que bueno, y que yo estoy aquí, y que si soy aquí yo, puede estar mucha gente, y darle las gracias a Cermi y a Bacos por estar siempre ahí apoyándome y ayudándome. Muchas gracias. Bueno, y veréis que como recomendación final, que todo el mundo haga un calendario, se desnude, y entonces se quitarán todos los tabúes. Bueno, yo no voy a dejar de hablar, aunque he metido a todo el mundo aquí, y ya que lo he sometido yo, no me voy a dejar yo sin contar mis cosas. A ver, hace poco me hizo gracia, porque me preguntaron en un programa de radio de unos compañeros del trabajo donde estoy, que cuáles eran mis dos vicios inconfesables, y yo les dije, oye, si son inconfesables, ¿cómo los voy a decir? Pero les dije, sí, tengo dos, el chocolate y el sustituto del chocolate. Casi que me gusta bastante más el sustituto del chocolate, la verdad. Bueno, yo tengo paráisis cerebral, es de nacimiento, por lo tanto, sí que tengo sensibilidad en todo el cuerpo, y, bueno, pues al principio, lo típico adolescente, tienes tus rollitos que no se acaban de terminar porque la otra persona, cuando sí, de repente dice, oh, va en silla de ruedas. No. El más mayor, lo típico, sí que tuve alguna cosa, que esas que, plas, pero lo típico, tiene que ir borracho para besarte, y luego decir, hostia, ya no estoy borracho, lo que veo ahí no me mola tanto. Y, finalmente, sí que tuve una relación con una persona, con una discapacidad también muy alta, con distrofia muscular, la cual falleció, y, bueno, ahí conocí a una persona maravillosa, con la cual no pude llegar a más por nuestras discapacidades, y por eso le preguntaba antes a Tandem si también intervenían entre dos personas con una gran discapacidad, para que alguien pudiera ayudar a poder mantener una relación de algún tipo sexual. Y, bueno, pasado esto, que falleció y estuve un tiempo intentando recomponerme como persona, conocí a otra persona, que está en mi vida ahora, lleva 14 años. Él no tiene ninguna discapacidad, como dice ella, aparente, que yo la haya descubierto todavía ninguna. Y, bueno, pues al mes de conocernos, directamente, claro, me acosté con él, porque tenía 30 años. No me iba a esperar a tener 50, claro. Pero imaginaos tener 30 años, tener relaciones sexuales con la persona que tú crees que te apetece, sin pensar en si va a ir viendo mal, como cualquier persona de las que estamos aquí, y llegar a tu casa, que tu madre tenga que ponerte en el baño, y vea que has dejado de ser virgen. Esa mujer, esa que es tu madre, que en mi caso es una mujer muy liberal, muy progresista, ahora yo mantengo una relación con mi pareja, no vivimos juntos, él no tenía ganas de vivir con nadie, yo, hasta que no tenga mucha pasta tampoco, y ahora mismo lo toma fenomenal. Pero cuando llegó ese día, hubo una pelea en mi casa que no la había habido nunca. Le entraron una serie de sensaciones, situaciones, nos insultamos, nos dijimos un montón de cosas que no habían salido nunca. Y todo porque tú no tienes ni la intimidad para poder dejar de ser virgen sin que nadie nos descubra. Mi hermano lo había dejado de ser con 14 años y ni se había enterado. Se enteró su hermana, que soy yo. Pero en este caso tuvo que enterarse ella de primera mano. Entonces ahí la lucha interna tuya es, ¿qué quieres? ¿Seguro que quieres esto? Aunque con tu madre te hayas peleado, con la cual estás viviendo, con la cual dependes de ella de todos los días, y te da igual estar enfadado. En este caso dije que sí, que me daba igual, que ya se le pasaría a ella, porque a mí no. Porque yo quería seguir adelante. Y bueno, tan adelante que llevamos 14 años. En este caso, yo quería destacar hace mucho tiempo que a mí me importa muchísimo el sexo. Pero el sexo como sexo. No solamente que me acaricien o que me den un beso. A mí me gusta follar. Así de claro. Y me encanta. Con mi pareja, en este caso porque estamos juntos. Pero me encantaría que hubiera estado tandem team también para cuando tenía ganas y no tenía pareja. En este caso quiero decir que es verdad que he tenido suerte, porque gracias a la pareja que tengo, te hace verte, te hace también realizarte de otra manera. Porque yo cuando no me miro me siento la reina del baile. Si yo no me veo en un espejo, no me siento ni con discapacidad. Es cuando me miro, cuando digo, hostia, pues sí que estás discapacitada. Si no, yo cuando estoy con él no lo siento. Y está claro que no hacemos el Kama Sutra, pero casi nadie lo hará, creo yo. Pero hay otras cosas que se me dan de faula. Que no las voy a decir aquí, evidentemente. Pero lo que quiero dar a transmitir, sobre todo, porque hace 9 o 10 años tuve la oportunidad de hacer un documental para Documentos TV. Se llamó Almas con Sexo. Y en este caso que quería transmitir esto, el que me gusta el sexo, pero como sexo, no solo con una caricia, no solo con un beso a veces, cuando te apetezca eso, está clarísimo. Yo también he practicado el sexo tántrico, porque a mi pareja también le gusta y le interesa, y eso es maravilloso, y los masajes, pero a veces hay sexo de aquí te pillo, aquí te mato, que es maravilloso. Bueno, aquí te pillo, aquí te mato un poco más despacio, porque desnudarme a mí tiene su tela. O sea, pero es un aquí te pillo, aquí te mato. Y además yo siempre digo que hay que aprovecharlo todo. Para mí tiene que ser tan sexy que me vista como que me desvista. Eso tiene que entrar en tu juego. Tienes que cambiar todas las posiciones normales y pensar, ¿por qué no voy a aprovechar esto tan bien? ¿Por qué no cuando te vas al baño y te limpia, también puede ser sexy? Sí, te tiene que limpiar, a mí me tiene que limpiar él. Pero aprovecho y ya le digo, oye, pues toca bien, porque ya que estás limpiando, aprovechemos el momento. Quiero decir, hay que cambiarlo todo, porque yo creo que en la cabeza está todo. Y si tú riges ampliamente tu cabeza, el sexo está ahí, y lo llevamos todos encima, innato. Yo he tenido suerte, sinceramente, porque he hecho cosas que a veces digo, uy, esto me hubiera encantado. Pues en un río, pues en un río. Y para matarnos los dos, porque si vamos, si se cae, nos matamos los dos. Pero en el río, encima de un monte. O sea, aquí quiero decir que es simplemente decir que sí y que no tener miedo. Porque lo único que hace el miedo es paralizarte. Y lo que hace paralizarte es no vivir. Y la vida es súper corta. Cada día creo que nos damos cuenta, cuando vemos a alguien que no está de repente, que hay que aprovecharlo todo un montón. Yo simplemente quiero dar ese testimonio, porque cuando hice el documental, al final tampoco salió como yo quería. No salió tan claro lo que yo quería expresar. Y simplemente incluso, bueno, me llamó a las provincias, me entrevistaron, y el titular fue Una caricia te lleva al cielo. Esa frase la dije entre otras miles de cosas. Pero no quería ese titular. Yo no quiero una caricia. Yo quiero más. Y quiero que mucha gente tenga derecho a ese más. Por eso estamos aquí todos. Gracias. Y bueno, ahora ya, el que quiera preguntar, hablar, decir, pues aquí estamos todos y todas para contestar lo que queráis. Buenas. Yo quería comentar que, bueno, me ha encantado todo, salgo súper nutrida de aquí, pero ha habido algo que no se ha tocado, ya han sido los juguetes sexuales. Quizá por deformación profesional, porque trabajo en Ludosex, que es una tienda de juguetes eróticos, y entonces quizá por eso me llama más la atención que no ha salido en ningún momento. Hay juguetes estupendos para disfrutar muchísimo. Lo que habéis comentado, no tengo erección, tal. Hay miles de juegos, porque como habéis comentado, el sexo está aquí. Desde ponerte un arnés con un pene en erección, que visualmente, tanto para el hombre como para la mujer, es otra forma de juego, es otra visión completamente distinta. Como un vibrador para una persona que quiere jugar sola también, que es mucho más cómodo, mucho más rápido, y es genial. No sé comentar eso, simplemente que no ha salido, y me parece súper interesante también. Me acuerdo que cuando hablamos las dos de que habría que hacer algunos adaptados. Sí, de hecho, sí que hay algunos adaptados también, algunos, no sé, masajeadores de pene con ventosa, que rotan, que giran solos, se puede colocar, y de hecho, me consta que hay personas con discapacidad que su familiar o su amigo le coloca el juguete en el sitio adecuado, y como él quiere, como le gusta, y lo dejan solo para que disfrute solo o sola. De todas formas, deberíamos de adaptarlos más todavía, si es cierto. Algunas cajas. Algunas cajas de polvos, ¿te acuerdas? Ah, también, 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 muy bien. Simplemente eso. Gracias. 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 Hola. Vale, sí. Que al respecto, sí que quería comentar que hay una, no sé si llamarlo asociación, bueno, es un grupo de personas en Barcelona que se llama Post Op, que, bueno, hacen post porno, e hicieron un taller, bueno, de hecho, están haciendo un documental, no sé si lo conoceréis, se llama Yes, We Fuck, que es sobre sexualidad y diversidad funcional y, bueno, todavía lo están grabando y tal, pero ya se pueden ver algunos trozos de vídeo en su web, que creo que se llama tal cual, YesWeFuck.org y ahí hicieron, pues, un taller con un grupo de personas bastante variado y a partir de ahí se dieron cuenta justamente de eso, de que hay muchos juguetes sexuales que deberían ser adaptados y empezaron a hacer bocetos y tal y están haciendo, bueno, no sé hasta qué punto lo han llevado a la realidad, lo han fabricado, pero sí como que tienen bastantes bocetos de juguetes adaptados o, yo qué sé, simplemente a lo mejor un látigo, ponerle algo que sujete para sujetarle una mano que no tiene tanta movilidad o vibradores en los apoyabrazos de las sillas, yo qué sé, en las rodillas, no sé, tienen un montón de juguetes adaptados y creo que es un trabajo súper interesante, nada, si buscáis un poquito en internet creo que se puede encontrar fácilmente. solo decirte que sí, que son bocetos pero no están, no se pueden, no se pueden comprar, creo, y yo creo que el trabajo va por ahí, es decir, lo que sí que nosotros hemos tenido conversaciones con la Escuela de Diseño Industrial para trabajar temas de juguetes y lo que ellos proponen es hacer juguetes inclusivos, es decir, que el mismo juguete o el juguete sexual sirva para las personas con diversidad como para las que no tengan diversidad, porque si no volvemos a entrar en el mismo tema de la diferenciación y tal. Y bueno, se están empezando a desarrollar cosas, en Estados Unidos hay mucho juguete adaptado, hay arneses que tienen vibración, que tienen mandos que tú puedes controlar la intensidad, la duración, o sea, se están haciendo cosas pero a nivel de producción todavía no se está haciendo, pero yo estoy totalmente a favor, o sea, absolutamente a favor de todo, como decía Antonio, todo lo que erotice desde la silla de ruedas hasta la calle hasta lo que haga falta. Hay ganas que no se ve en una empresa que se está buscando en una fábrica ni yo en una barra si oye la tabla. Pero además son muy abiertos porque hemos habido hablando con ellos, o sea, pues esto tal y están muy abiertos porque no se han hecho y no voy a comentar nada. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, yo creo que puedo hablar, voy a hablar por mí misma pero creo que puedo hablar pero creo que puedo hablar por mucha gente de la que estamos aquí. Es simplemente felicitaros una vez más por las jornadas porque sabéis que estoy a todas las que puedo. Son muchos años también de jornadas y todas son, bueno, todas son súper enriquecedoras pero esta me ha encantado, no sé, me ha encantado de principio a fin los testimonios, los considero súper importantes, no sé, Paco, me ha encantado porque yo qué sé, es que has estado súper descriptivo y la gente necesitamos que nos contéis esas cosas. Felicitaros a todos, Gemma, creo que le has dado un impulso brutal a la Comisión de la Mujer en estos años, te felicito y que sigáis así que no sé, que los temas siempre son súper interesantes y creo que acercarlo a la gente que no lo vivimos a diario pues eso, que es súper enriquecedor, súper agradable y compartirlo con vosotros, pues a mí me ha encantado, eso es eso, felicitaros simplemente. ¿Nadie más quiere preguntar nada ni decir nada? ¿Nadie ha sacado de aquí un pensamiento que quiera compartir? Después de que todos nos desnudamos aquí. Bueno, ahora va. Sí, bueno, es más la actividad la actividad. Sí. Sí, pues bueno, yo, me ha sacado un poco que si el sistema que he dicho de los padres, yo me he movido con bastante gente y capacita, yo he hecho recordaciones de fotos en la oficina y un día me llamó la atención un chaval que va en silla de ruedas y que tal vez va a estar borrando a sus padres. Porque dice que antes, anteriormente, pues sí que se metía en su habitación, veía las películas por una granita y tal, pero era con el tema de un sobrino, pues cada dos por tres estaba el chiquillo en casa, nunca mejor dicho tocándole las narices. Porque dice, es que los mis padres, pues por huevos tengo que tener la puerta abierta, el sobrino entra a salir, claro, no tengo la misma libertad que antes. Entonces, pues sí que hay muchas veces que los padres pues les paran los pies en eso. No, no, es muy importante tener un sitio para tener esos momentos íntimos. Yo, de hecho, mientras estuve en casa de mis padres, prácticamente no tuve ocasión, ni la preparación mental, digamos, tampoco, pero claro, en ese sentido fue llegar a mi casa y empezar y bueno, pues tener un sitio donde poder pelar la pava, que se suele decir, ¿no? Y eso, sí que me gustaría comentar algo que no había comentado antes y creo que también es interesante el comentarlo. Y es que, bueno, pues en los primeros años con aquella preocupación de cómo reaccionaré yo ante una mujer y cómo reaccionar a mi cuerpo, seré capaz de mantener una relación completa y eso, pues, bueno, pues un recurso que había era pues acudir a a la prostitución, ¿no? Por no tener un local adecuado y claro, y tampoco mirar a ver un prostíbulo que estuviera adaptado y montar la historia de quién me echa la cama y quién me tal, pero bueno, yo qué sé, pues un amigo me hizo el gran favor y me llevó en mi coche, me llevó ahí a la Malvarrosa y estuvimos, bueno, pues eso, encontré una chica que era muy guapa y tal, y bueno, la idea era pues que me hiciera una felación, claro, lo primero que tienes que negociar, oye, mira la silla ruedas que hay detrás, yo soy una persona con discapacidad, llevo una bolsa de orina, aquí llevo un colector, que no tengo nada interno dentro, pero bueno, hay que lavarme y la chica, pues sin problemas, sin problemas, y tal, y bueno, pues la conclusión, bueno, pues la chica, pues sí, me quitó el colector y inició la felación y bueno, pues mi pene en un principio reaccionó bien, pero bueno, pues a los 5, 6, 10 minutos, no sé cuánto duraría, pero ya, cacahueta, ¿qué pasó? Bueno, pero bueno, o sea, la conclusión es, la experiencia fue buena o mala, si en la experiencia llevas idea de mantener una relación sexual completa, llegar a la eyaculación, sentir el orgasmo y en fin, todo, que se abra en los cielos y aparezca la Virgen María vestida de chicholina, no sé, yo qué sé, entonces, bueno, pues no, aquello no fue así, ¿no? Aquello no fue así, entonces es según cómo te lo tomes, porque bueno, en ese sentido mal, en ese sentido mal, pero bueno, a mí no había quien me soltara del cuerpo de esa mujer, ¿no? Y entonces, eso, yo recalcaría eso, bueno, pues que según las expectativas con las que vayas, pues te puedes encontrar una cosa u otra, pero cómo me va a ir mal después de tener, de estar tantos años sin abrazar, sin tocar aquellas tetas que estaban tan ricas, y que, o sea, no puede, como mínimo, es enriquecedor, luego ya, claro, según las metas que te pongas, pues ya dices, pues me ha ido mal, o muy mal, o regular, pero bueno, o sea, bien, aquello, claro, aquello no se me olvidará en la vida, y esto sí que lo quería compartir con vosotros que antes se me había olvidado. Bueno, pues si nadie, nadie quiere decir nada más, pues, agradecer a todos los que estamos en la mesa, que hayan estado, que hayan compartido un rato conmigo, y que me hayan hecho el favor de venir, algunos como amigos, como Paco, que me aprovecho siempre de él. Yo me gustaría, se oye, yo me gustaría, pues, tener una amistad, una relación, probar, todas esas cosas, porque la he tenido, casada 47 años, pero luego, cuando me he quedado así, de un tumor en la médula, pues, después de 47 años, se ha ido y me ha abandonado. Entonces, llevo tres años, no tiro la toalla, ni la pienso tirar, pero huyen cuando te ven en silla de ruedas, lo que habéis comentado vosotros antes, y bueno, pues, a veces, lo que viene, vienen solamente aprovecharse y nada más. Entonces, no sé, me encuentro muy vacía. Yo creo que esa persona que estuvo 47 años contigo, también estuvo aprovechando, porque, si luego se fue, cuando lo necesite, no sé, piensa eso, quedarte con... claro, que más va lejos que cerca. Ahora sí, nadie quiere decir nada más. No, ahora no, ahora esto es para llevarme la contraria. Sí, sí, ya te estoy pichando ya. Porque al igual que la señora esta, yo conozco también un chaval, pues que con 35 años, pues él se ha quedado invidente, a causa de un... bueno, tú lo haces mejor, a causa de una medicación que le dieron en el hospital para operarlo, que él no sabía que era alérgico, y le produjo una reacción, como si queramos secarle muchas mucosidades y tal, entre ellas la vista, que entonces se ha quedado ciego por eso. Y teniendo que tiene un chiquillo, y teniendo un crío, pues su mujer lo mismo. Empezaron a tener problemas en casa, es que míralo, es que eres un perro, es que no haces nada, coño, si se ha quedado ciego, pues no va a hacer lo mismo que hacía cuando pase un tiempo, pues aún, pero sí, acabando de ser invidente, a ver cómo va a freír luego, como antes o lo que fuera. Bueno, me ha salido ese ejemplo. No va a poder hacer lo mismo un día para otro, habiendo que se queda invidente y lo ha dejado con su mujer. Claro, yo soy la versión del chaval, la de la mujer, una cosa, hay muchos casos de eso, pero, bueno, hay que ver, esa persona estaba con una persona determinada, con unas características determinadas, que eso, pues cambió, desapareció. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay que tenerle en cuenta a esa otra persona si se aleja. Bueno, pues ya está, no está con la misma persona que estaba antes, hay otras que sí, que quieren seguir acompañando a esa persona en su nueva etapa y otras que no. Yo no las juzgaría, o sea, yo no las juzgaría y pensaría que, bueno, cada uno hace lo que es. Lo único que la persona que ahora tiene una discapacidad, como por ejemplo ella, es, invéntate de nuevo. Tú ahora ya eres otra persona, tu cuerpo es de otra manera y no pienses que los, a ver, que los chicos se acercan a ti para aprovecharse, pero a ti y a las que no tienen discapacidad, ¿tú qué te crees? Que no se acercan mucho para aprovecharse, igual. no tengas siempre en tu mente si este viene para estar un rato conmigo es por mi discapacidad o si no puedo llegar a ese es por mi discapacidad, no, porque eso también le pasa a la gente que no tiene nada. Y hasta tú ahora eres como eres y puedes, seguro que vas a encontrar un compañero, además el que tú quieras, pero créetelo. Y yo es lo único que te quería decir. Ahora os habéis animado, ¿eh? Venga. Hola, sí, soy Javier de Abacos de la Asociación Valenciana contra la Sida y Hepatitis y quería completar un poquito la información que se ha dado esta mañana que ha dado Vicente Redón. Pues desgraciadamente nos seguimos encontrando con mucho estigma, con mucho rechazo por la etiqueta que en su día suponía ser ser opositivo, todo lo que se empezó a discriminar y que hoy en día el mayor la mejor manera de prevenir, aparte del preservativo que ha sido lo que siempre se ha y se sigue promocionando, ¿no? Que se utilice el preservativo, pero está el hecho de que tomando la medicación actualmente y estando sin carga viral ya no se considera infeccioso, ya no ya no se transmite ningún ningún virus. es importante porque pues ha facilitado mucho la sexualidad y la calidad de vida de la persona infectada y también pues agradecer estas jornadas y agradecer el que se pueda conocer todas estas cosas que se quedan tan escondidas y darle pues facilitarnos todos la vida dándonos la información y que ojalá se transmita a más escala y puedas acceder la gente a esta información. Gracias. Ahora sí. Ahora una. Mirad que luego ya nos vamos todos y no vais a poder preguntar nada. ¿Veis? Sabía yo. Si es que les animas. ¡Gracias! Gracias. Bueno, pues nada, despido a mis compañeros de la mesa, agradeciéndoles de verdad que hubieran estado aquí, porque han hablado en primera persona, nunca mejor dicho, de sus propias vidas, de su testimonio, y eso todo el mundo no lo hace, y todo el mundo no es capaz de hacerlo. Así que muchas gracias a todos, y llamo a Celeste para poder clasurar las jornadas. El que quiera, se puede quedar que pondremos después el vídeo sobre la comisión de la mujer, para que sapáis un poquito lo que hacemos, aparte de esto. Sí, aparte del sexo. ¿Podéis salir por allá? ¿Pueden salir por allá? ¿Sí? Bueno, después de todo el día, solo nos queda, pues eso, felicitarnos todos, en principio a los organizadores, desde Esperanza, Gema, todos los que han estado detrás, y han hecho posible que hoy se hiciera realidad. Es verdad, como decía la compañera por allí, que siempre se crean muy buenas jornadas, pero creo que hoy ha sido desde que hemos empezado la primera jornada con Antonio, la primera ponencia, hasta la última mesa redonda, muy interesante. Muy interesante, porque como hemos dicho esta mañana, el sexo ha sido tabú en nuestro país durante muchos años, y más para aquellas personas con alguna diversidad funcional. Estamos en una facultad, y en la facultad de psicología, y yo animo a todos los que estáis ahí sentados a que sigamos formándonos, porque muchos de vosotros, o sois médicos, o psicólogos, o enfermeras, nos hemos estado presentando por ahí, y creo que mucha de la culpa ha sido de que los profesionales no hemos estado suficientemente formados. A mí lo que me da pena es cuando escucho testimonios como Paco Molina, dices, salgo un año de estar dentro de un hospital, o otra persona, da lo mismo que fuera el hospital de Toledo, perdonad, chicas, las que sois de la fe, me da lo mismo, de los hospitales que sea, creo que los profesionales no hemos estado preparados, o incluso de las asociaciones, y no hemos sabido, yo soy psicóloga, formar a nuestros usuarios, y eso es parte, culpa nuestra, de no habernos formado y informado. Muchas veces las asociaciones y los padres han hecho el trabajo que teníamos que haber hecho los profesionales, porque, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Buscamos, ¿qué buscasteis? Otros países, ¿qué se hace en otros países? Pues lo mismo tenemos que hacer los profesionales, los psicólogos, los médicos, tenemos que estar motivados y que nos guste nuestro trabajo para saber transmitirlo. Y hoy, Gemma, creo que has estado estupendamente en las mesas que has dirigido, pero también, como decíamos, en todos los ponentes, hay que arrastrar, hay que seguir, este ha sido el primer eslabón, jornada, sexualidad, universalidad, y yo he empezado esta mañana diciendo, espero que aquí se haga la segunda, la tercera y la cuarta, y no en este salón, que sea otro salón de 200, de 300, de 400, hoy había escrito 140, eso, y que sea tipo taller, ¿vale? Pues eso sería ideal. Antes a algunas personas les he dicho que es la universidad presencial, que más estudiantes con discapacidad tenemos matriculados en nuestras aulas, entonces las jornadas han estado muy bien, pero a mí lo que me gustaría es hacer talleres. Le he dicho a Antonio, a vosotros, a todos los que habéis estado, me gustaría que la gente estuviera más formada, por supuesto, los profesionales, pero a la vez las propias personas informadas, porque a veces no conocen ni nuestro propio cuerpo, creo que eso ha sido un delito muy grande el que ha pasado y está pasando en nuestro país. Os animo a que sigamos formándonos y os animo a todas las organizadoras a que seguís desde ya pensando la próxima jornada. Gracias a todos, quedan clausuradas las jornadas, pero quien quiera quedarse y pueda, estas señoras nos van a poner un vídeo, ¿es así? Gracias a todos por estar aquí.